Atilio Boron y que no se dio porque todo es un ambiente muy cortejano te diría ver un poco quién va a moderar ese debate porque además después de la experiencia que hubo en Ecuador ahora en la primera vuelta en donde la moderadora simplemente liquidó a Luisa González directamente una cosa alevosa Luisa era la candidata al correísmo y la interrumpía cada minuto 30 segundos, 40 segundos y bueno eso es un tema y no había ningún consenso de qué figura podía ser realmente el moderador que garantizara la equanimidad y que todos tuvieran acceso y que podían argumentar y discutir libremente y el otro tema era la cuestión de las repreguntas entre los candidatos pero viste Atilio que el moderador a ver puede ser parcial interrumpiendo pero también puede ser parcial dejando pasar barbaridades como el árbitro en el fútbol exacto claro exactamente lo mismo tiene un papel fundamental tenés que garantizar que si un tipo que tenga una equanimidad absoluta es que exige que se respeten las reglas del juego que si un tipo habla más del tiempo le corta directamente y en segundo lugar que no corte él a alguien que esté hablando y que no sea de su preferencia política entonces te digo en un momento determinado hace dos años alguien propuso y hubo toda una discusión que bueno Nelson Castro fuera el moderador viste dijimos bueno mira no es precisamente un modelo de equanimidad y de imparcialidad que hay que buscar ahora es difícil en un ambiente tan hiperpolitizado porque además a ti yo me imagino más que garantizar objetividad no existe cada uno tiene su subjetividad política y eso está claro ahora un compromiso de honestidad intelectual me parece para el rol tan importante que se cumple pero bueno insisto con esto porque vos podés interrumpir y ejercer una parcialidad en ese lugar pero también podés dejar pasar barbaridades o cosas y ahí estás manifestando tu parcialidad suponete suponete que mi ley empieza a hacer el show ese histriónico y por eso a eso me refiero pero ahí lo tenés que parar en seco porque también lo que se decía en esas discusiones es que también hay ciertas formas de debate no es una trifulca callejera que viene un tipo y putea al otro y se levanta y dice eso la basura o la cloaca todas esas cosas que dice aquel y la gestualidad misma y los gritos digo se supone que tenés que mantener un ambiente de razón de racionalidad argumentativa casi jabermasiana ¿no? el diálogo jabermasiano eso es imposible pero bueno hay que tratar de garantizar de que haya y el tema más peligroso era bueno ¿cómo se regula las preguntas entre los candidatos? que es un tema muy importante porque a ver mi ley viene la dolarización supongo que a alguno le puede decir mire a ver ¿cómo es eso exactamente? pero dígalo a ver concretamente ¿cómo lo va a aplicar? le digo que por ejemplo el New York Times considera eso una salida absolutamente delirante y que no tiene ninguna seriedad ¿qué piensa acerca de esto? ¿le vas a dar la chance a alguno de los contendores a replicar o simplemente lo vas a dejar que cada cual exponga sin que haya un debate? ¿cómo es el tema de las repreguntas y cuántas repreguntas se le pueden hacer y cuánto tiempo le das a la persona que es repreguntada para que pueda argumentar hay cosas que están muy reguladas por lo menos en los últimos debates están muy reguladas esas cuestiones pero bueno hay un modo de llevar que es un desafío realmente importante bueno Atilio estás a un ratito seis y media de la tarde en Rosario estás en Rosario ¿no? sí, sí estoy en Rosario bien no dejes de pasar por el gigante arroyito estás a un ratito de comenzar una charla de debate sumamente interesante cuyo título es ¿qué pasa con los gobiernos progresistas? me encanta el título me parece que no necesita ningún filulete más había una palabrita en el medio entre qué y pasa había una expresión un carajo un carajo bueno te digo Ofelia Fernández convocó a par que Rivadavia bajo el lema ¿y ahora qué carajo hacemos? pensaban que iban a ir ochocientas personas fueron cinco mil así que no sé si el carajo ¿qué pasa con los gobiernos progresistas? Atilio Borón Karen Tepp y Pedro Peretti así es que van a participar en esto donde en Costa en Casona San Lorenzo San Lorenzo 2157 en Rosario así es así es y hay mucho interés nos han dicho acá los amigos que están organizando porque estamos un poco esa movida es para apoyar la propuesta de un candidato a intendente de Rosario que viene muy bien Juan Monteverde exactamente que tiene por primera vez en mucho tiempo la chance este nucleamiento de acceder a la intendencia de Rosario entonces hay un entusiasmo muy grande y mucha gente que ha sido movilizada y bueno la verdad que no me venía muy cómodo el viaje este pero me pareció que valía la pena darse una vuelta y darle una mano y a ver Atilio no te voy a pedir que voces respuestas en todo caso me encantaría después chusmear de manera online el debate pero argumentá el porqué de la pregunta ¿por qué hay que preguntarse qué pasa con los gobiernos progresistas? ¿qué estás viendo? y porque resulta que los gobiernos progresistas en varios países de América Latina estamos hablando del segundo ciclo ¿no es cierto? por eso el libro que escribimos con Paula Blackburn se llama segundo turno ¿no? este segundo ciclo es un ciclo mucho más moderado en donde los gobiernos tienen más dificultades para imponer políticas más de fondo y en donde se elige una estrategia de alianzas que a la larga genera más disconformidad que apoyo entonces te pongo por ejemplo la situación de Gabriel Boric en este momento que justamente por querer transitar por esa ancha avenida del medio prácticamente está poniendo en juego la misma continuidad de su gobierno y inclusive se habla en la fila de lo que es la centro izquierda o el progresismo chileno que la única figura que les queda para dar un combate electoral en dos años y medio es nada menos que Michel Baselette que aspiraría a un tercer cargo ¿por qué? bueno porque hay una insatisfacción muy grande con ese gobierno en el caso de Brasil Lula ¿no? también en el caso de Brasil con Lula pero ahí Lula tenía más dificultades que Boric y tuvo que apelar nada menos que a quien fue el verdugo de Dilma Rousseff no nos olvidemos que Gerardo Alquimín como le llaman al ex gobernador de San Pablo fue el articulador de toda la gran movida que se hizo en contra de Dilma y la que provocó la salida de Dilma del gobierno y tuvo que aliarse con él la pregunta es si vos haces en tiempos inmoderados vos haces una política moderada ganás base social ganás apoyo electoral o le estás creando las bases para que ven un personaje un ambulesco como Milley y capitaliza el descontento que genera una democracia que no cumple con lo que habíamos dicho bueno recién se dio recién en estos días se dio un debate interesante aquí en el programa Carlos traía Carlos Heller traía el caso de Lula y Néstor viene contándose mucho lo que pasa en el gobierno de Petro que frente a la misma situación opta también por recambiar ministros y ministras pero más alineados a su o sea saliendo de la moderación corregime Néstor no no es el caso que está el atilio inverso el de Lula y Boric porque saca a los ministros que no eran de su palo que no le daban garantía de avanzar con la reforma y mete gente de él ahora en todo caso aunque es distinto lo que expresa es la dificultad grande que tiene el progresismo para generar gobernanza si lo que pasa vamos a decir inclusive plantearlo en términos hasta un poco más teóricos la democracia burguesa es burguesa porque no puede traspasar los límites de lo que es la dominación burguesa entonces cuando Petro deja de lado sus aliados de derecho y empieza a ser una política un poco más radical aparece la ofensiva mediática aparece los sabotajes aparecen los matones los sicarios porque bueno se supone que si vos querés remecer un poco ese árbol para que caiga a lo mejor el fruto bueno no se supone que ha sucedido en una democracia capitalista porque en una democracia capitalista te digo básicamente administras lo que es la dinámica de los mercados si tenés una fortaleza estatal de determinado volumen podés hacer de que ese efecto depredador de los mercados sea de alguna manera neutralizado pero no del todo lo podés atenuar un poquito el problema que tenemos mira estaba leyendo de un informe de cifra no es cierto que publicaron no sé si en Flaxo que en términos de valor dólar la transferencia de ingresos que se hizo de los trabajadores a los capitalistas en la Argentina entre el 2017 y el 2022 fueron 55 mil millones de dólares digo es una cifra pero espeluznante equivale casi al 10% del Producto Bruto Argentino y entonces no tenés un mango para la suma fija no tenés un mango para esto y para el otro y resulta que hubo una transferencia fenomenal de dinero que va a pagar a manos de gente que se va del país que elude los impuestos que evade los impuestos y que realmente no contribuyen mínimamente al bienestar público entonces tenés que tener mucho poder político perdón estás haciendo la fecha de hoy porque hoy no es cualquier día se cumple un año del intento de asesinato a Cristina y qué es lo que dónde estás poniendo la mirada digamos qué es lo que más te preocupa en un día como hoy más allá de la obviedad de que hasta ahora no hay grandes respuestas de parte de la justicia pero qué es lo que más te preocupa nosotros venimos hablando del tema de la movilización la desorganización política qué sé yo a ver dónde pones la mirada mucho más que el tema de la justicia que era predecible porque el poder judicial más que la justicia como dice siempre el gallego veiga el poder judicial ya sabemos que está para quien juega juega a favor de los actores dominantes pero lo que más me preocupa a mí es que habíamos dicho mucho tiempo si la tocan a Cristina que el quilombo se va a armar la tocaron la intentaron matar y no hacemos ningún quilombo y hoy tendría que haber habido una más gigantesca al cabo de un año en repudio a la tentativa de magnicidio y por lo que yo sé Antonio Rosario no sé acá no hay nada acá lo dijimos al principio del programa hay dos tres o cuatro movilizaciones chiquitas pero dispersas ¿no? bueno pero tendría que haber una movilización absolutamente multitudinaria porque lo que pasó no fue que Cristina fue amenazada en un debate le pusieron una pistola a quince centímetros de la cabeza y las dos balas nos salieron por un milagro el mismo milagro por el cual no hizo el gol el francés en el último segundo del mundial ¿no es cierto? son los dos milagros que hubo en la Argentina en el 2022 es una locura y no hay nada y no hay respuesta y a mí lo que me preocupa es que si no hay esa movilización ¿cómo hacemos para frenar un personaje como Milley que en las últimas encuestas que yo he podido ver de gente muy confiable está ya con treinta y seis y pico por ciento de intención de voto por suerte aparece aparece Massa con treinta y tres casi treinta y cuatro y y y y la Patricia Bullrich se quedó clavada en veintiséis pero digamos estamos llegando a una situación límite en donde viste si si Milley sobrepasa el cuarenta y cinco por ciento estamos en el horno entonces ante un contexto de desmovilización me parece que tenemos que lograr que haya una convocatoria el problema es que no lo pueden convocar este que vuelvan las ideas ni a Tirio Borón ni digo lo tienen que convocar los líderes naturales de todo este espacio este Cristina no sé qué pasa la verdad estoy muy preocupado por ella porque algo debe estar pasándole y yo me solidarizo con el sufrimiento y la persecución y todo lo demás pero necesitamos que salga a hablar porque no sé quién otro puede convocar hoy en día digamos no veo quién es salvo que la decisión salvo que la decisión digo Otilio salvo que la decisión sea no convocar y pero entonces yo te diría que estratégicamente una decisión equivocada si esa es la decisión lamentablemente es una decisión errónea porque tiene que salir a convocar pero ¿quién va a convocar? Alberto no puede convocar no, no tiene no tiene respuesta Massa Massa tampoco ¿quién va a convocar? digo y por eso al año al cumplirse un año de la tentativa de magnicidio lo que tiene son tres o cuatro pequeños actos aislados y no hay una repulsa generalizada nunca más ¿verdad? que tendría que haberse manifestado el día de hoy no es una cuestión menor entonces a mí me preocupa esta desmovilización este acomodamiento todo lo veo en algunas organizaciones incluso organizaciones sindicales me preocupa mucho la desinformación yo enseño en una universidad del conurbano ¿no es cierto? en la UNDAV y tengo alumnos que vienen que son chicos muy meritorios que provienen de los segmentos más bajos del universo popular los menor niveles de educación menos ingresos más excluidos etcétera vienen y te digo una parte importante de esa gente está hablando que la única salida es mi ley cuando decís pero pongo mi ley mi ley te va a reventar ya estamos reventados me dicen ¿qué más puede hacerme mi ley? vos fijate en la respuesta este digo ayer tuve clase y me volví con una amargura tremenda porque cuando lo digo pero mi ley los va a liquidar y dice no, no profesor ya nos liquidaron de chicos que están en la universidad además de chicos que están en la universidad y que piden que son chicos que leen o sea no te estoy diciendo que una persona con cero formación intelectual educativa los tipos te dicen ya estamos liquidados por último este viene a estallar todo y en una de esas después del estallido estamos mejor es un pensamiento mágico pero bueno ante el silencio oficial escúchame ante el silencio del gobierno que no comunica ni siquiera las buenas noticias porque lo del BRICS es una notición espectacular digamos en Estados Unidos vos agarrás la prensa norteamericana la prensa europea están permanentemente hablando del impacto del BRICS el BRICS ampliado etcétera nosotros entramos por ahí ¿verdad? y no hay la menor explotación de la noticia yo no digo inventar mentiras pero por lo menos explicarle a la gente lo importantísimo que es como un paso que nos puede eventualmente llegar a permitir emanciparnos del Fondo Monetario Internacional no se explica nada no se explica nada ya hay un aniversario de un homicidio y no se dice nada y no hay nada entonces ¿cómo creemos que la gente salga? me parece que esto que en Arrasatilio está directamente vinculado con lo que van a intentar responderse entre un ratito ahí en Rosario qué pasa con los gobiernos progresistas después nos encantaría tener bueno vamos a comentar a ver donde se pueden ver seguramente espero que vayan que van a grabarlo por lo menos en una transmisión en vivo digamos y yo creo que es todo un temazo que es un poco lo que abordamos en el libro nosotros con Pabla a ver ¿cuáles son los obstáculos? ¿por qué es tan difícil avanzar? ¿por qué es tan difícil cobrar impuestos? sobre todo en Argentina ¿por qué Bolivia puede tener un impuesto permanente a la más grande fortuna y nosotros no podemos? bueno claro porque Evo Morales es una cosa y Alberto es otra